Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto es un delirio de condenados No seas tan cruel, no busques más pretextos No seas tan cruel, siempre seremos profudos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo Como podremos sobrevivir No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profudos No seas tan cruel ¡Gracias!